Bienvenidos al Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad de Santo Tomás, Crayusta. Hoy queremos contarte sobre los gestores bibliográficos que el Crayusta tiene a tu disposición. Los gestores bibliográficos o gestores de referencias bibliográficos son las herramientas que te permiten crear, mantener, organizar, compartir y dar forma a las referencias bibliográficas de los diferentes documentos que utilices en la realización de tus trabajos. También te permitirán citar y generar el listado de referencias bibliográficas de los documentos que utilices en tus investigaciones. Para usar los gestores bibliográficos, ingresa a nuestra página cray.usta.edu.co y selecciona en el menú la opción Recursos en línea y la opción Recursos electrónicos. A continuación, elige la opción Gestores bibliográficos. Verás los gestores implementados por el Crayusta, EndNote y Mendeley. Selecciona la opción que más se ajuste a tus necesidades y empieza a trabajar. Recuerda que puedes solicitar tu taller, capacitación o asesoría en cualquiera de los recursos mencionados o ver los videotutoriales en nuestro canal de YouTube. Vive el nuevo concepto de biblioteca.